Aprovechando que estamos en un clima de reflexión, en este viernes tan importante para los católicos, en estos momentos también importantes para otras religiones, porque estamos hablando de la Iglesia Judía y el Pesaj, tratemos de pedirle a todos nuestros políticos que traten de aquietar un poquito la cabeza, que traten de dejar de inventar situaciones que no son claras, pedirle a la justicia, y si no alcanza con la justicia, ya que estamos en un clima tan espiritual, pedirle a Dios que nos clarifique los hechos y dejemos de inventar y de ver cosas que no tenemos claras, como que ustedes tienen una clarividencia absoluta. Y lo planteo por la falta de respeto que siento que hay alrededor de un caso más de inseguridad esta semana, en el Conurbano y en La Matanza, donde no sabemos ni siquiera dónde está el intendente para que nos cuente qué está pasando, el señor Fernando Espinosa, y estamos creando un sinfín de situaciones que nadie tiene la más mínima idea si son ciertas o no. Y estamos descalificando a los trabajadores que conocen la zona, y que son Daniel, la víctima máxima porque lo mataron, y el resto de sus compañeros, las víctimas aleatorias porque salen todos los días a trabajar, los muchachos de esta línea 620 y otras más, en estas pésimas condiciones. En la Argentina, el propio Sergio Berni nos dijo que venía una etapa denominada pandemia de inseguridad una vez que terminábamos con el COVID. Y estamos viendo esta pandemia de inseguridad, que no podemos dejar el auto en el garage de casa, que no podemos estacionar en la puerta de casa, que no podemos mostrar un celular, que tenemos que tener cuidado de todo y de todos. Esto es una pandemia, no nos vengan a mostrar números que bajaron, los homicidios, pero no estamos hablando de homicidios, lamentablemente tuvimos que hablar del asesinato de Daniel. Estamos hablando que te afanan en la puerta de tu casa, que te afanan en el celular en la calle, que te afanan en un transporte público, que te cruzan en cualquier lugar un auto cuando estás estacionando, y te afanan. Pero por favor, dejen de crear y de creer que son seres superiores para inventar situaciones que nadie conoce. Acá no hay un solo testigo que un auto cruzó el colectivo de Daniel. No hay una sola persona que hable de un golpe comando. No hay una sola persona que asocie lo que pasó con Daniel al atentado a Cristina Fernández. Entonces, dejen por favor de inventar. No crean que son superiores a nosotros, que tienen una mente y que tienen un trabajo de inteligencia para hacernos creer cosas que no existen o que no pasan. En la Argentina hoy no tenemos claridad en hechos brutales, como fue la voladura de la Embajada de Israel. No tenemos responsables de la AMIA. No tenemos certezas en lo que pasó en Río Tercero. No tenemos claridad en lo que fue la muerte del hijo de un presidente de la nación, como el de Carlito Juniors, el hijo de Carlos Menem, el hijo de un presidente. No tenemos nada, no sabemos lo de Nisman. Medio país dice que lo mataron, medio país dice que se suicidó. Así que, por favor, por respeto a la gente que todos los días se levanta en esta Argentina difícil, labura y hace malabares para que no la fanen o no la maten como Daniel, dejen de inventar. Dejen de inventar y si alguien tiene alguna certeza, por favor, nos da las coordenadas para poder entender como sociedad que lo que ustedes están diciendo es verdad y no es una confabulación y no es un verso más para justificar a nuestra ineficiente política de todos los días. Por el respeto a Daniel, a todos sus compañeros y a toda la gente que día a día vive en la Argentina con el corazón en la boca porque tenemos una nueva pandemia. Esa pandemia se llama inseguridad. 9 y 18.